Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Vergés. Amigos y amigas, el día de hoy nos encontramos en el Palacio Municipal, vamos a hacerle unas pequeñas preguntas a la población, ya que últimamente este mes de enero ha sido uno de los más violentos en la historia de Cancún. Por otra parte, Cancún es uno de los principales puntos turísticos en aerolíneas tanto estadounidenses como europeas, acompáñenos. Pues mira, es el primer centro turístico a nivel nacional, pero siento que hay muchas deficiencias. No, pues la verdad es un lugar muy bello, la verdad aquí nací y pues mi edad, 24 años, es un lugar muy padre para que vengan gente de otros países a visitar y pasarla bien aquí. Para la gente que trabaja en eso, pues muy bien, pues tenemos la visita de varios lugares, tanto local como internacional. Pues que es una zona muy importante ya que vienen personas de muchos países y eso pues genera una derrama económica muy grande aquí en la ciudad. Pues como punto turístico está muy bien, como punto turístico. Muy bien, muy bonito y que todo el mundo venga a conocerlo. Pues antes estaba muy bien, ahorita ya está muy pésimo la inseguridad en Cancún. No, pues es un lugar bonito, más en las playas, la zona, la ribera, es un lugar bonito. Pues, pues pienso que está, bueno, es el número uno en centro turístico y que es un buen lugar para venir, aparte de sus playas y sus buenos hoteles que tenemos. Uno de los mejores lugares, pero como centro es lo peor que puede pasar. Está muy grave la inseguridad, el problema de limpieza peor cada día. Este, ¿qué más te puedo decir? Que los propios policías a veces te secuestran o te asaltan. Pues que es uno de los mejores atractivos turísticos, pero le da tristeza porque hay mucha violencia. Entonces, pues yo pienso que ante todo deben de ponerse a trabajar el gobierno y que no permitan que haya violencia en un estado turístico como este. Bueno, a mí me parece la cosa más hermosa. Yo tengo 16 años de vivir aquí y me parece la cosa más linda. Para mí es el paraíso. Llegué al paraíso. Yo he sido la mujer más feliz del mundo, pero desgraciadamente tiene poco que empezó a oír muchas cosas feas de que la balacera. Inclusive por donde yo vivo, yo vivo en una región y se ve horrible que ahí andan los policías y eso nos da inseguridad. Inclusive a mí me duele el corazón porque digo, no sé, mis hijos andan manejando, ¿qué estará pasando? Y la verdad sí es una tensión últimamente mucho, muy triste. Pues ahorita ha estado muy bien, o sea, estuvo bien la temporada de Navidad, pero ahorita ya bajó la temporada y con el clima así ya no se acercan los turistas. A mí me gusta mucho porque tengo ahorita aquí viajando como más de casi 10 años. Pues ha sido conocido a nivel del país y pues es uno de los destinos que han recurrido los turistas y las playas y los hoteles. Y eso ha ayudado a la economía y a que sea una ciudad así grande. Está muy bonito, nada más que siento que le falta más, no sé, como la calle más cuidada y no sé, la verdad me ha tocado gente muy, digo, no muy agradable. Pero bien, fuera de eso bien, está muy bonito. Te puedo decir amo Cancún, amo Cancún. Casi no, no mucho, pero sí es un área de que pues sí se puede trabajar, hay mucho trabajo, demasiado trabajo, ¿no? Sí, la verdad, en la zona telera es muy bien pagado hasta ahora. Mucha delincuencia, mucha gente muerta y, o sea, por nada a veces te matan y cosas así, ¿no? Y está muy peligroso para mí pensar. Claro, yo no soy de aquí, llevo cuatro años viviendo aquí y pues me ha ido muy bien en esta ciudad. Bueno, primero, es un lugar muy bonito, tiene varios centros de entretenimiento, la zona hotelera, es uno de ellos, pero hay un poco de inseguridad también en eso. Creo que los ciudadanos no tienen, digamos, la tranquilidad de salir a las calles, pues hay mucha violencia en ese aspecto. Amigos, como acaban de ver y escuchar, de la misma opinión de los cancunenses, Cancún es un excelente lugar para venir a vacacionar, pero no lo es para vivir, ya que últimamente ha aumentado los niveles de violencia y delincuencia en la ciudad. Para ustedes reportó Jerry Vergés y recuerda, no te calles. Continuamos con nuestra programación.